¿no? Eso está en mi... Sí, yo lo puse ayer en mi canal y no he tenido problemas. En directo no ha tenido problemas, ¿no? No la jugamos, ¿no? A ver, yo no he tenido problemas. Yo no sé si tú que tienes más gente que yo te vas a tener problemas. A ver, familia, esto nos la vamos a jugar, ¿vale? Para poner este saca, pero necesito, por favor, necesito, por favor, dos cosas por si acaso, ¿eh? Necesito, por favor, que pulséis el botón de like y que pulséis el enlace que está en el chat, en el comentario fijado, que lo pone Tessa, ¿vale? Que es el canal de Trion y pulséis el botón de suscribiros, ¿vale? Vamos al lío. Vamos a ver, hemos escuchado al que se ha anunciado como abogado de la víctima decirnos... ¿Usted es el abogado junto con otro tailandés que va a ejercer la acusación particular o usted en solitario? No puede usted, creo, recordar, ¿no? Abogado español no puede hacerlo. No, no, no. Nosotros como abogados españoles no podemos litigar aquí en Tailandia. Lo que nosotros estamos realizando desde el mes de septiembre es acompañar, asesorar, aconsejar a la familia de Dubinarieta. Bueno, pues lo que piensa, lo que no piensa. Aquí hay que aclarar que no hay abogado de la víctima en Tailandia. Estamos ante un proceso anglosajón donde no existe la figura de la acusación particular. Nosotros quienes contratamos el primer despacho de abogados en Bangkok para que se pudiera personar y obtener copia de los autos, también hemos contratado a una nueva abogada, en este caso la abogada LAC, para que pueda estar más cerca del juicio y pueda ejercer esa co-acusación en el Ministerio Fiscal. Por lo tanto, hay una nueva representación letrada en CosaMuy que va a ejercer esa co-acusación en el Ministerio Fiscal. Nosotros vamos a acompañarla. La defensa, digamos, de los intereses de la víctima, en este caso de la familia de la víctima, la lleva única y exclusivamente el fiscal. Es una subacusación particular. Y menos, si existiese, podría llevarla a cabo un abogado español. Por tanto, a mí lo que me gustaría es escuchar lo que dice el fiscal y lo que dice el abogado tailandés de este señor, de Daniel Sancho. Pero lo que diga un abogado... Eso no se lo diga la camión al falón. Eso realmente... La tiene ahí delante, vamos. ...poder aconsejarla desde la experiencia y el conocimiento que podamos ofrecerle de la experiencia profesional, pero no podemos ejercer en los tribunales. De todas maneras... Pero de lo que le puse, yo hice un hilo, ¿eh? ¡Ah, es un hilo! Es un hilo. Luego lo ponemos abajo, sigue. ¡Ah, me quería quedar solamente esto! No, yo creo que se te ha caído esto. Y abajo sigue el hilo. Vale. ¡Ah, vale! Una pregunta, Ose. Lo del tema de que la... la acusación no tiene abogado en Tailandia es que no tiene la obligación, pero se puede... No, no, en la obligación no pueden. No, 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 no. ¿No se podía... No, igual que en Estados Unidos. ¿A la fiscalía? Sí, lo ha admitido la fiscalía. Son coacusación. Van con la fiscalía y les van a permitir hacer preguntas. Pero no existe la figura de la acusación particular. Igual que en Estados Unidos tampoco. El fiscal es el que lleva el peso de la acusación. Vale, o sea, es como que se puede unir a la fiscalía. Digamos que se le da un permiso como para que pueda asesorar a la fiscalía o pueda aportar cosas, pueda preguntar a algún testigo. Un permiso que ha dado el juez a ellos, por lo que sea. Vale. ¿Tiene que ir de la mano de la fiscalía? O sea, tiene que estar de acuerdo en todo lo que diga la fiscalía. No hay acusación particular. No puede opinar diferente en algo, discrepan con algo en la fiscalía. No, no puedo aquí, por ejemplo, que dice la fiscalía pide 10 años y la acusación particular 8. O uno puede decir, por ejemplo, la fiscalía pide pena de muerte y la acusación particular de Edwin pide cadena perpetua. No, porque no existe la acusación particular. Sas en toda la boca. Ospina nunca dijo que fuese abogado de la víctima, al igual que Carmen, que la tiene sentada al lado y podrías haberle dicho lo mismo, es representante de la familia y sus intereses y ejercen los abogados tailandeses que han contratado porque se lo ha autorizado el tribunal de Cosa Muí, la coacusación. Pregúntale a Carmen, que te repito, la tienes al lado, cómo ellos en la rueda de prensa y de boca de Marco García Monte sí se proclamaron el equipo jurídico de Daniel, cuando es sabido que tampoco pintan absolutamente nada en Tailandia. Me interrumpo aquí para decir que, de hecho, hay por ahí una cosa que no sé si está confirmada, José, que ahora mismo Marco tiene un problemilla, ¿no?, porque... Entró con visa de turista y tiene que haber sacado visa de trabajo. Más que asesorar al abogado tailandés que es de oficio, hay que saber que se está hablando. Cuando se va a soltar... Hay que saber de qué se está hablando. Cuando se va a soltar algo de ese calibre. No lo digo con ánimo de ataque ni de ofensa, es una crítica a nivel profesional, ya que entiendo que saber en calidad de qué representa cada persona es algo que se tendría que conocer para opinar lógicamente. Esta crítica la extiendo a todos los que te acompañan. Ninguno ha tenido a bien corregirte y contarte la realidad. Lo que hacen pensar dos cosas, o son todos ignorantes de la realidad, cosa que me preocuparía, o les viene bien en el discurso, cosa que me preocuparía aún más. Pero esa... A mí me ha llamado la atención, José. Ya no que tengas una opinión o que tengas otra o que... Oye, o que estés equivocada, que también puede ser y se permite, no pasa nada. Aquí estamos todos aprendiendo mucho porque estamos hablando... Todavía sí, estaba Carmen Balfagón allí que saben calidad de qué va el otro. Bueno, pero estamos hablando no solamente de otro país sino de otro continente y te puedes equivocar. No, no, pero que digo que Carmen Balfagón no me lo hubiera dicho. No, Raquel, perdona, Bárbara, que es que no, él va como nosotros de representante de la familia. Pero me está llamando la atención que hay algunos programas que son como muy pro Daniel. ¿No? ¿Pro? ¿Y te has dado cuenta? ¿En qué te basas? No, sospechas, eh. Sospechas, pero el tono, tío, que ha utilizado, ¿no? Oye, pero este abogado está diciendo que es... A ver, a ver, a ver. ¿En qué te basas? Te quedo con las ganas porque ese día Juango tuvo un accidente de coche en Tailandia y no pudo entrar en directo. Le hubiera pegado ahí un... Iba a entrar, iba a entrar en directo, pero tuvo un accidente de coche y no pudo entrar. Claro, pero ese tono, ese... ¿Sabes por qué, coño? A ver, tranquilízate un poco que no pasa nada, Bárbara. Se pone muy nervioso. Vale, a ver. Si te pones nervioso y por lo menos dices cosas que son verdades, pero si te pones nerviosa, sueltas el discurso con tu verborrea que ha quedado muy chulo y metas la pata, pues... Tenemos por aquí otro video ahí. Fue una pelea que no empecé. Le pedí doscientas veces que se fuera... Vale, esto entiendo que es del primer día, que ya hemos dicho que Daniel habla el primer día y luego el último, ¿no, José? Sí, bueno, el último no, el primer día no. Daniel va a hablar el veinticinco, creo, y después el último. Puede hacerlo. Ayer entonces solamente se ha preguntado. Y llegamos al veinticinco, ¿no? Yo, sinceramente, guardarme este clip, pero yo creo que el veinticinco, colega, falta mucho. ¿Cuántas sesiones faltan? Falta un montón. No, 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 no. Yo creo que el juez va a decir... Tengo suficiente. No, va a decir Charnay y Nay. Charnay y Nay, Javi. Charnay, pero a ver, a lo mejor al ser más mediático y al ser tan mediático y para, como saben que esto es como internacional y que el resto del mundo está viendo, ¿no? Y asegurándose de que Tailandia pues tiene sus garantías y demás, pues a lo mejor sí y el hombre se pega una siesta de vez en cuando en alguna sesión. O sea, te imaginas, lo malo como otra... Lo malo te digo una cosa, lo malo va a ser como un día se filtre que el juez ha pegado una siesta. Ahí ya me preocuparía, ¿eh? Te imaginas que trata y dice, oye, que el juez ha pegado una siesta. Por favor, déjame. Ahí te digo una cosa, mátame el camión, ¿eh? Entonces, estas primeras palabras que serían como un... Sí, no, ellos tienen un alegato de cinco minutos al principio. Alegato, ¿no? Su versión. Lo típico, sale y dice, yo, y luego sale el fiscal y dice, voy a demostrarle a la audiencia, lo típico, y luego al final tienen otros cinco minutos. Esos son los alegatos. Bueno, alegatos son al final, al principio no me acuerdo cómo se llaman. Y me atacó, me declaro no culpable de asesinato con o sin premeditación. Hoy, sin duda, la imagen del día es esta. Hola, Silvia, buenos días. La llegada de Silvia Bronchalo, la madre de Daniel que ayer alegó estar... Pero a mí esta mujer sí me da cosas, tío, te lo juro. Esa mujer no ha hablado de... Cobrando, la mujer cuando fue la primera de Tailandia se acercó a los medios, habló con los medios. Esta mujer me da cosas, tío, una madre que está ahí pasando las putas... ¿por qué? Pero, José, seguramente la postura de la madre sea la misma que la del padre. Lo que pasa es que ella es más discreta y el padre está haciendo mal. Yo creo que no es una misma postura. ¿Tú crees que no? Yo creo que no tiene la misma postura. ¿No? ¿Tú crees que la madre piensa que el hijo... Yo pienso que sí. No, 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 no. Que la madre cree que está equivocada la línea de defensa sí lo creo. Pienso, eh, pienso. Sí, pero me refiero a la... Bueno, la madre sin madre quedará a su hijo y lo querrá con el alma, pero está demostrando que está ahí para acompañar a su hijo. No está haciendo... No está contribuyendo a esto, ¿no? Está actuando mejor de cara... Mira, mira la diferencia. Ponga a Daniel. Mira, detrás tienes la cámara de HBO. Claro. Esa es la diferencia. Dale al play y lo vas a ver cómo va a detrás con el trípode. Esa es cámara de HBO. Es de atrás. ¿Qué? Se paraba. Es de cámara de HBO que está grabando el documental y están pagando. Que igualmente están cogiendo imágenes de las agencias y de las televisiones que me imagino que las estarán comprando también. Pero en el HBO se ve en trozos de Sonsoles que seguramente ahí tienes... Yo me entiendo que para poner imágenes de Antena 3 del programa están poniendo... No sé si de Telecinco, pero yo juraría que de Telecinco no he visto, ¿no? No, no tengo idea. No he visto. De Sonsoles han puesto un montón. En el primer episodio de Sonsoles han puesto un montón. Yo no lo he pagado porque a Tres Playas te lo tira todo. Claro, eso es un acuerdo claro, si no, no lo pueden poner. Claro, te quiero decir que ahí tienes, que ahí tienes la cámara de HBO. Bueno, HBO no, de Cuarzo. ¿Cuarzo es el que lo produce? Sí. ¿Lo de HBO? ¿Sí? ...medios desplazados a Tailandia. Yo os trato con educación y respeto y espero lo mismo de vosotros, ¿vale? Así que, por favor, no me cerréis el paso, dejadme pasar, no me empujéis, no me pongáis en carilla, no me empujéis, no me persigáis por la isla, os lo pido, por favor. Os voy a decir una cosa. En este país está prohibido grabar a la gente en público y hacerle fotografías. Es que eso te perjudica de cara a la gente, tío. O sea, si encima quieres un poco la empatía como padre, ¿no? De, oye, mi hijo ha hecho esto, yo me he encontrado con una papeleta, ¿no? Claro, es que si tienes esta actitud, la gente no... O sea, la gente te va a poner en contra, te estás poniendo a la gente en contra. No beneficia. Oye, que te está molestando mucho la prensa. Oye, que quieres demandar la prensa porque te está grabando en la calle, pero ¿qué vas a hacer? ¿Por una demanda en Tailandia? O sea, es que... Cuando metas un chaval que está ahí mandado por los medios, que es un currera, que está obligado a estar ahí y lo metan en la cárcel cuatro o cinco meses o un año, pues veremos a ver qué piensan el resto del periodista. ¿Sabes qué, José? Os de... Un poquito aquí, un paréntesis fuera del tema, ¿vale? Yo siempre... Bueno, y seguramente muchos de ustedes también he sido muy crítico en muchas ocasiones con los chavales que están de prensa en los sitios y preguntándoles a los famosos y detrás de este y detrás del otro. Pero desde que estoy en telesalseo y que alguna vez he salido a la calle y he podido conocer a muchos y estar allí echando horas con ellos y demás, los he entendido mucho, tío, porque al final son chavales, bueno, chavales, de la edad que sea, porque hay gente de todas las edades, ¿no? Los hay de la edad de mi padre, pero joder, tío, tú sabes lo que... Las horas que tiene que hacer la guardia, cómo te toca una guardia para ver si consigue cuatro segundos de imágenes para luego venderla, para luego que te contesten mal, para que no te contesten, pasa frío, lluvia, no sé qué. Tío, yo les tengo desde que... Y desde aquí quiero también lanzar un poco un mensaje, ¿no? Porque nos sigue mucha gente y nos ve mucha gente y mira que hay algunos que se han portado mal conmigo, cuando estás en la calle ha sido muy poco, ha sido muy poco, la puerta de esto porque me trató mal porque yo no tenía derecho a grabar porque era youtuber y él sí, y me pegó así incluso un manotazo en el móvil, no sé si os acordáis, ¿no? Pero, por lo general, desde aquí, un alegato a favor de todos estos currantes que están ahí al final por un sueldecito que no es de un sueldo de un famoso ni es de un tal y se pegan ahí todas las horas que se pegan para que... para que tengamos estas imágenes. ¿Qué ibas a decir? Tienes una cosa, espérate. Diga. Me encanta porque José no se corta en nada, ¿eh? Transparencia, cien por cien. Ayer me... teníamos en el... en el chat de... de mi directo de por la mañana al cuñado de Ewin Arrieta. Yo no lo sabía, yo por sorpresa yo no lo conozco. El cuñado de Ewin Arrieta. Al que tanto se le ha dicho que era un mafioso, que era un narcotraficante, que era... y estaba... Que lo teníamos en el chat de que... Ayer, ayer, estuvo ayer, estuvo ayer. No, no, ayer en el mío. En el tuyo, ¿no? Y yo se lo dije, le digo, eres un narcotraficante, ¿verdad? Como dicen, eres... ¿Así le preguntaste al tirón? Porque no se lo voy a preguntar. Hombre, a ver, no es una pregunta como cuántos años tiene. Es de lo que la acusan, ¿no? Sí, sí. Lo dije, ¿no? Lo dijo bien claro yo. Nosotros. Ewin Arrieta era una persona encantadora, maravilloso, mi hija la adoraba. Nos lo contó por el chat ayer. Yo le pregunto, claro, a la gente. Yo no me corto. A ver, ¿yo por qué me tengo que cortar? Yo se lo digo, oye, se te acusa de esto. ¿Eres un narcotraficante? Y punto. Si lo es que lo diga, si no lo es que no lo diga, si no lo quiere decir y lo es. ¿Te imaginas que tú hubieras contestado sí? Pues ya está. Contenta que sí. ¿Qué problemas hay? O tengo mis negocios, ¿no? Tengo mis negocios. O sea, pero apareció en tu chat y te saludó. No, saludó a la gente. Bueno, ya mí también, claro. Sí, saludó a la gente. Sí, saludó a la gente. Tú en el chat. Yo ya había leído comentarios suyos por mi canal, pero... Y me lo dijo... Me lo dijo Sheila, mi moderadora. Me dice, oye, este habla como si fuese el cuñado de Ewin. Y digo... Pues lo que dice lo parece. Y ya lo confirmó él. Lo confirmó en el chat. Y entonces se lo dijo. Ahora usted está haciendo directo todas las noches, ¿no? O sea, todas las noches... Todas las noches y todas las mañanas. Ay, sí. ¿Todas las mañanas también? ¿Te podemos ver? En el canal secundario. En el Triunews hago directos que son cafés, son directos muy distendidos. Nosotros cantamos y todo. O sea, los viernes. Pero ahora nos la estamos cubriendo también lo de Daniel por las mañanas con las noticias que salen y están haciendo más que nada sobre Daniel. Pero sí, en Triunews a las once y media y luego por la noche a las nueve en el Príncipe Atlético. Gracias por ver el video.